El presidente municipal Javier Gándara Magaña descartó que existan riesgos de que se suspenda el servicio de energía eléctrica en los pozos de agua del organismo operador del vital líquido, pues aseguró que se pagó la deuda que tenía agua de Hermosillo con la Comisión Federal de Electricidad. Sí, yo sin conocer a profundidad la situación de la deuda, me parece que en todos los sentidos siempre es importante tener una adecuada planeación y dentro de las necesidades pues es importante priorizar. Yo no conozco a detalle la parte interna, pero por supuesto que yo no estoy de acuerdo con que se deba a la Comisión Federal porque eso puede parar la operación del organismo en términos de los pozos, entonces nos dejaría sin abasto. Yo creo que se debe de priorizar con respecto a los recursos que se deben, donde TEXA no es el responsable de eso, TEXA cubre una función y a la hora de administrar pues se debe de priorizar cuáles son las necesidades. Yo supongo que fue porque debió haberse priorizado y crear la reserva para ir pagando oportunamente y eso nos pasa a todos, si no organizamos bien, si tenemos determinados recursos pues hay que priorizar en lo familiar pues si primero es la renta o qué es lo que tienes primero que pagar y aquí lo que son por supuesto lo referido a las nóminas, al sueldo de la gente y después la Comisión Federal debe ser prioritario porque un corte de los pozos no es tan dramático en la oficina, en los pozos que puedes dejar sin abasto, entonces yo creo que situaciones como esas no deben de seguir sucediendo. Hasta ahorita no se corre el riesgo de que se queden algunos pozos sin electricidad. No, no se corre el riesgo porque ya entiendo que ya se resolvió.